La tabla de luz A la semana de iniciar con la aventura Se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana ¿Y cómo suena ese acordeón, Arielito? De arriba el chaco, la formaza y salta Te vi y me viste, al principio fue una broma Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tu tacón tocó mi bota Fue el más sencillo que hacer la tabla de luz Y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba A la semana de iniciar con la aventura Se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Nuestro amigo calendario nos dio cuatrocientas y tal De tanto amar no nos volvimos dos extraños No sé que tomó tu mano y tú no estás solita Y esto es la banda de Paco y Ariel Y más romántico que nunca Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el lobo en una derecha perusita De tanto amar no nos volvimos dos extraños No sé que tomó tu mano y tú no estás ahorita Seguramente pa' la otra repitás Lo de la primera cita